Hola, hola amigos de YouTube, pues ya estamos en la segunda parte de esta gustada entrevista La gustada sección de preguntas del Evangelica María ¿Y con anteojos o sin anteojos? Pues no sé, yo creo que voy a poner los míos porque te los quitaste, por eso yo de copio Ok, bueno, ahí les voy, porque hubo muchas preguntas que se quedaron al aire Ok, ¿te acuerdas en qué nos quedamos? El romántico con mi papá, ¿cómo fue? Ah, sí, sí, el romántico con tu papá fue padrísimo Estábamos haciendo, ¿qué era Gigi? Gigi, una obra de teatro padrísima que produjo mi mamá Y que escribió mi mamá Y que fue un exitazo, así de veras, de veras De cuadras de cola, de línea para entrar al teatro Fue un suceso, Gigi, fue algo maravilloso Ok, bueno, pero es del romántico Y espérate, espérate Y en las 100 representaciones, las primeras 100 representaciones Porque mi mamá era su admiradora Y decía, un día vas a verlo y canta romántico Otro día vas a verlo y canta guapachoso Al otro día vas y está imitando Al otro día toca 15 instrumentos Mi abuela conoce a mi papá Porque mi papá se presentaba en un club nocturno Y lo adoró porque la verdad es que era muy talentoso Entonces va a las 100 representaciones Y había un restaurante que se llamaba Giorgio's De comida italiana, obviamente Vamos a Giorgio's Y ahí comenzó a cantar con su guitarra Después de la cena, empezó a cantar con su... ¡Ay! ¡Qué bonito canta este muchacho! Y me invita a cantar con él Me acusco, ¡ay! ¡Qué bien toca la guitarra! ¡Qué bárbaro! ¿Y qué segundas hace? Y de ahí empezó el romance Entonces nos seguimos viendo Ahora, lo chistoso, apérense Lo chistoso es que mi abuela había invitado a mi papá Porque le gustaba una amiga de mi abuela Que era más joven que mi abuela Entonces mi abuela, la amiga le dijo Por favor, invita a Raúl porque me gusta Entonces mi abuela le invita a mi papá Pues a la amiga, ¿verdad? Para que se lo ligue, ¿por qué no? Pero su papá cantando a mi amigo Y tú, espérate ¡Ay, buen obvio, mamá! Y entonces, ¡ay, buen obvio! Y luego, le dice a mi abuela A un enamorado tuyo Que vaya a recoger a mi papá Y se vayan juntos al teatro Y ahí se vayan a la pachanga Entonces resulta ser que el enamorado Nunca te pudo llegar porque te iba a llegar esa noche Y ya no hubo forma Porque ya no hubo forma de separar a mis papás Hasta que nos casamos Hasta 14 años después que se divorciaron Sí Pero lo adoro Les quiero decir que Aunque nos hayamos divorciado Porque pues es que el cuerno estaba No podía pasar por las puertas Hacía yo así Me quedaba en las En el marco de las puertas Me quedaba atorada del cuerno Terminamos siendo muy buenos amigos Hasta con planes de hacer gira los tres ¿Te acuerdas? Se nos frustró Por eso tenemos que hacer nuestra gira nosotros No se nos va a frustrar Ok Voy a empezar con las preguntas de esta semana Ok Que nos admiran Ay gracias Pero esa no es la pregunta La pregunta es Si tuvieran una máquina del tiempo Para regresar al tiempo ¿A qué momento les gustaría volver? A ti ¿A mí? ¿Cuándo nací? Yo ¿Cuándo naciste? No, no sé No, a ti ¡Ah! Yo no, yo te estoy haciendo la pregunta a ti ¿Y por qué hiciste cuando nací? Ah, porque te dije a ti ¿Por qué me dijiste a ti? Yo dije ¡Ay, qué linda cuando nací! ¡Ay, qué bonita! No, pero eso me encantaría volverlo a vivir Claro que sí Fue el momento más maravilloso de mi vida No, yo Me gustaría meter a mis hijos Y presentarles a mi abuela ¡Ay! Y a mi papá también Ay, yo ya me están diciendo cosas muy bonitas Ay, cómo lo saben María Guión Marda Silva Muchas gracias Ah, la que te preguntó eso fue Daniela Díaz ¡Ay, qué divina! Dani, gracias Gracias Este Oye, no, y en serio ¿Cómo me adapté tan fácil a vivir en Estados Unidos? Creo que tiene mucho que ver que voy mucho a México Trato de ir mucho a México Porque no es que me haya adaptado tan fácil, ¿eh? Me cuesta mucho trabajo Me hace falta mucho mi gente Me hace falta mucho el teatro Me hace falta todo Entonces, regreso mucho a México Por eso creo que no lo veo tan difícil ¡Hoy! Me escriben en portugués ¡Ay! Que nos quieren oír cantando juntas Ana de Jesús Santos Atma, perdón Que Eddie Todos desean con Eddie Pues sean tomadas del brazo caminar Mi Eddie es más que un principio azul Me tiene casi loca Yo me muero por su amor ¡Qué bien! Gracias Gracias Gracias, afamado público ¡Uy! Olivia Ortiz ¿En qué situación específica tuviste que aprender algo a la mala? ¿Y qué otra aprendiste la buena? Mira Esto lo pregunta Olivia Ortiz Aprendí a no esperar de la gente nada Eso fue a la mala Porque yo estaba en Televisa, por ejemplo Y a mi hija nunca le dieron oportunidad Hasta muy tarde Hasta muy tarde Pero cuando eras niña Y estabas llorando Porque no hacías chiquilladas Y no hacías los programas que te habían prometido Y todo Este... Ahí aprendí a que no... A no creerle a nadie Nada nunca más Y a que no tienes amigos Sí En este... En esta... En esta carrera Es muy difícil tener amigos Hay muchas envidias Muchas cosas rarísimas Que ni siquiera sabes que existen Ok Verónica Romero Ay, un gran abrazo Gracias, baby Gracias Besos hasta Sinaloa Gracias Alejandra Arriola Ay, besos Muchas besos Catalina Arrío Gracias Alejandrita Catalina A ver, Bianca Gaxiola me pregunta Angie y Danico ¿Alguna vez le han hecho una travesura? ¿O alguna anécdota chistosa? Que les haya hecho reír a carcajadas Todos los días Todos los días Están re locos Son divinos Tienen mucho sentido el humor Sí Y como nosotros jugamos mucho con ellos Estamos re locas también Pues entonces imagínate Todas las cosas que nos hacen Este, nos pregunto a saber ¿Tu libro favorito y por qué? Ah, este es María Josefina Martínez Coté ¿Para mí? ¿Para sí? No, pues esta es la entrevista Que yo te estoy haciendo a ti, Menta Ah, bueno A ver Libro favorito puede ser ¿Por qué? Al filo del agua Que lo leí Fueron de los primeros libros que leí Maravilloso Maravilloso Eh, ¿cuál es tu platillo favorito? Tu divinos Tu divinos No No Pero Tacos, tacos dorados La matas con los tacos dorados Con papas fritas Y también con enchiladas No, pero papas fritas no eres así Con las papas fritas no Me matas con una paella Ah, bueno Se la pasan cocinando Todo el tiempo Que hacen cosas muy simples No, hombre ¿Cuáles? El otro día me trajo un arroz Un arroz con leche Que le queda sensacional Me hace mi cóctel de frutas Para que me lo lleve al radio Me hizo calabacitas con queso Me hace No, me hace de todo, hombre Que no es cierto Mira, como vivo sola Me da flojera Lavar los trastos después Sí, pero si haces un chorro de cosas Fan de Angélica María Ah, estos me caen re bien Siempre ponen cosas padrísimas Ay, qué lindo Si se puede agregar más preguntas Le podrías preguntar ¿Qué libros y qué películas has visto En estos días de cuarentena? ¿Y qué canciones de artistas Te gusta cantar? Mira, me eché La Casa de Papel Son cuatro series Cuatro temporadas Son cuatro temporadas Una serie de cuatro temporadas Sí Y me las eché todas Todas Qué bárbaro Sí, ya le gané Pero me piqué Tres días estuve metida en mi casa La serie No vino a ayudarme con los niños Qué bueno está Ya quiero que sea agosto Para ver lo que sigue Dicen que en agosto va a seguir Sí, va a salir en agosto Ojalá O sea, a lo mejor ya lo tienen grabado A lo mejor Ojalá, pues sí Porque allá han estado muy malitos también Sí, qué barbaridad Ha estado terrible Sí, besos España Ok, ¿qué libros has leído? ¿Has leído libros? El libro que estoy leyendo Que es así Ahorita Es Mujer en Papel Que es la historia de Rita Macedo Una actriz mexicana Mira, canta Es escandalico Te pone redondota Como una pelotota Y alumbre el callejón No, pero tan loca ¿Cómo va a ser esta? Reina Dani ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más nos gusta hacer juntas? Estar, ¿no? Sí Estar juntas Lo que sea Yo me doy un ayudo en todo O me ayuda en todo Pobrecita Me tiene que ayudar en todo lo electrónico Pues no doy una Bueno, sí Solo salió Ok, Daisy Santos pregunta ¿Qué quieres hacer después de la cuarentena? ¿A dónde quieres ir? Yo quiero ir a Disneylandia Con mis hijos Sí, yo también ¿Verdad? Con tus hijos Sí, algo así Francia Estrada Que si tenemos algún proyecto en puerta Pues sí Pero ahorita todo está frenado Todo frenado Pero tenemos varios Sí ¿Qué pasó con la peli? Rafa Torres Ah, no podemos hablar de nada Maru Ortega Anécdotas de personajes interesantes Con los que has trabajado Como Alberto Vázquez O Mauricio Garcés Ah, bueno ¿Puedo de Mauricio yo? Sí Ahí les voy Mauricio Garcés era un actor Que hizo contigo varias películas Hizo El cuerpazo Del delito Y solo para ti Es una de mis películas favoritas Ay, sí, mía también Y entonces Este Pero era un actor Que no hacía el personaje de Galán Y la primer película Que Mauricio Garcés graba Como Don Juan Y filma Perdón Filma Es Don Juan 67 Que es la primer película De Mauricio Garcés Ya como este Don Juan Como este galán Que todo el mundo conoce Y que todo el mundo venera Así que esa fue mi abuela Y después hicieron miles de copias A la película Todas las películas que hizo Eran iguales Bueno, pero esa fue mi abuela O sea, que imagínate Pero mi mamá fue la que lo descubrió Y la que lo hizo Qué padre anécdota tenemos De Mauricio Y Alberto Vázquez Una anécdota Y Alberto, bueno Les voy a contar un chismazo Porque Alberto estaba Casado con Mónica Que era Era divina Ah, sí, sí Bueno, pues hasta aquí llegamos Hijo Se quedan 800 preguntas Pues las hacemos la próxima vez Y luego te toca a ti ¿No? Bueno Luego me toca a mí Luego te entrevisto a ti Sí Nomás que tú lo lees Pues yo no veo nada No te preocupes Te la hacen primo Porque me puedes entrevistar Gracias a todos ustedes Nos vemos la próxima semana Con otro video Ya saben que No se olviden De darle like Y de suscribirse Por supuesto A este canal de YouTube Millones de besos a todos Bye, hermosos Nos amamos ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos!